En esta oportunidad vamos a mostrar cómo hacer accesibles las imágenes en un documento de texto creado en LibreOffice, que luego lo guardaremos como formato HTML para poder verlo en un navegador web, y junto con un lector de pantalla vamos a comprobar la accesibilidad del documento. A continuación mostraremos cómo insertar el texto alternativo a una imagen. Primero seleccionamos la imagen, con clic derecho seleccionamos imagen, en el recuadro donde dice alternativa ingresamos el texto alternativo, hacemos clic en aceptar. A continuación repetimos el procedimiento con la siguiente imagen. Al finalizar con todos los cambios guardamos el documento con formato HTML. Desde el navegador web abrimos el documento con formato HTML y sin activar aún el lector de pantalla comprobamos que el documento no es accesible. Mediante el teclado configuramos el lector de pantalla y comprobamos ahora si la accesibilidad del documento. Modo de voz y tipos. Modo de voz hablar. Manuel Belgrano a caballo. Imagen extraída de la página web acceder abajo al enlace. Retrato de Manuel Belgrano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.